A las diez, con Edith Diez, a las diez, con Edith Diez. Y vamos a hablar de desintoxicación. Y si no lo quieren hacer ahorita, pues en unos días más que acaben todas estas fechas, ¿no, David? Él es David Manrique, ustedes ya lo conocen, nutriólogo y especialista en fisioterapia. Muchísimas gracias, David, por visitarnos. Muchas gracias a ti, Edith, y muchos saludos a todos los amigos de la PROC. Oye, ¿sí nos podemos desintoxicar nuestro cuerpo de todas estas fechas y de toda esta comedera? Por supuesto. Se hizo una encuesta a varias parejas y es que creo que la mayor preocupación muchas veces es si me cuido durante estas fiestas navideñas o el año nuevo, pues no voy a disfrutar de lo que estoy cenando, no voy a disfrutar de la convivencia con los amigos, con la familia. O peor aún, ¿me verá diferente mi pareja? O sea, ¿ya no le voy a gustar? ¿Qué va a suceder? Esas eran las preguntas que se hacían en la encuesta. Resulta que más del 50 de las personas contestaban que el aspecto físico era lo más irrelevante. Simplemente querían que se divirtieran, que convivieran a gusto, sin pensar en el que va a pasar si subí un kilo o dos kilos, es más, hasta cinco, yo qué sé, ¿no? Ok. Pues digo, realmente no debería de influir en el comportamiento o la actitud que vas a tener con tu pareja, con tu ser querido. Ajá. Y es que el detalle es que también no hay que malpasarnos, como bien lo dijiste, si comimos un exceso de romeritos, si comimos un exceso de lomo de pierna, si comimos un exceso de dulces, caramelos, harinas, porque siempre nos ponen galletitas, papas, lo tanto, exactamente, los pasteles, y obviamente el alcohol. El alcohol se va a convertir en triglicéridos. Son un tipo de grasas que también van a estar circulando en su sangre y que si están en exceso pueden llegar a tapar las arterias y entonces sí tener un problema más serio. Pero bueno, aquí el punto es cómo le vamos a hacer durante estas fechas decembrinas y el año nuevo para cuidarnos sin caer también en esos miedos excesivos de que es que mejor voy a hacer pura dieta o ensalada durante estas fiestas y no me voy a divertir. Sí, o solo un mini pedacito y todo, o sea, a lo mejor en porciones normales, ¿no?, como si fuera nuestra comida normal. Mira, aquí lo importante es ser moderado, tratar siempre de incluir alguna verdura, alguna fruta antes de comer, porque las enzimas de las frutas y verduras nos van a ayudar a preparar nuestro metabolismo. La fase digestiva también, cuando se van a estar absorbiendo, desdoblando los alimentos y que no pasemos pesadez a nivel del estómago. Eso es importante. Todo tiene su razón y todo tiene por algo. Oye, David, tú que andas también un poquito en la homeopatía, pues por eso dicen que lo del ponche, ¿no? O sea, que tiene una historia y que todas las vitaminas y nutrientes que tiene para esta temporada es para que no nos enfermemos. O sea, todas las frutas que hay en cierta época también es por algo. Sí, yo creo que es una excelente fuente de vitamina A, vitamina C, antioxidantes principalmente. Entonces, tómenlo, además de que esa consistencia, esa temperatura calientita, ayuda también a que podamos evitar que se desarrollen tantas bacterias a nivel del esófago, de la mucosa esofágica. Volviendo al tema de la desintoxicación, que es muy importante con el alcohol. Recuerden que si nosotros consumimos exceso de azúcares, exceso de alcohol también, van a aumentar los niveles de insulina. La insulina es una hormona que nos ayuda a utilizar el azúcar a nivel de las células. Pero también cuando sube demasiado la insulina, o sea, sobrepasa los niveles normales, pues gran parte de los alimentos o nutrimentos que consumamos se van a ir a almacenar a los depósitos de grasa. Y entonces ahí es donde viene el sobrepeso, cuando no debería de estar sucediendo. Perfecto. Mira, traigo una presentación de probióticos, pero ahora sabor mango. Vamos a hacer una degustación. ¿Esa nos puede ayudar para la desintoxicación de nuestro cuerpo, David? Por supuesto. Empecemos a nivel digestivo. Si quieres irlo preparando. Sí, como la cuchara es pequeñita, le vamos a poner un poquito de más. Sí, ponle unas 4 a 5, que quede con bastante consistencia. Y lo más importante, le digo, de los probióticos, es que restaura nuestra flora bacteriana, nuestra microbiota, todo lo que son bacterias, virus, hongos, a nivel de nuestro tracto digestivo. Ok. Y es que si nosotros comemos algún alimento que no venía bien cocido. Ay, sí, su trutima. Alguna ensalada que no venía bien desinfectada. Bien lavada. Sí. O nosotros cargamos a nuestra pancita y empezamos con gastritis, con colitis muy severa. Al otro día no podemos comer nada. Oye, en mi caso las agruras, horrible. Exactamente. O sea, de que de verdad no puedo. Aunque a veces sea una gelatina, ya tengo la agrura hasta acá. También me puede ayudar. Por supuesto. Aquí el detalle es de que se acumula mucho ácido a nivel del estómago. No se completa la digestión. Y obviamente necesitamos de alguna ayuda extra. Este es un yogurt natural que ustedes preparan con un vaso de agua. Así de fácil como vieron que lo está haciendo Edith. Ustedes lo pueden hacer en casita. Esta es una presentación que les va a durar más de dos meses. ¿Cuándo nos lo tenemos que tomar, David? Yo recomiendo en el desayuno, ya sea que lo preparen como un licuado, lo diluimos bien bien o puede ser mezclado con la fruta. Nada más lo espolvoreamos y listo. Al introducirse en nuestro tracto digestivo, van a empezarse a reproducir las bacterias buenas que hay en este yogurt. Y entonces nos van a proteger contra grasas, contra bacterias, contra todos esos patógenos que llegan a través de la dieta. Y pues obviamente también a disminuir esa alta absorción o consumo de colesterol, de grasas a nivel de la dieta. Y que de por sí en todo el año están presentes, pues está de poca más. Sí, exactamente. Hay que decirlo, es una realidad. Aumente el consumo entonces, precisamente para que ustedes no estén con miedos. Traten de anticiparse. Y creo que los probióticos son una excelente opción. Como estos tienen sabor mango, a mucha gente le ha gustado. Tienen una muy buena aceptación. Ahorita les diré. El de vainilla de la otra vez también sabía muy rico. ¿A ti te gustó el sabor vainilla? Esta es una nueva presentación que tenemos con mango. Es natural. Es lo que te iba a decir, 100% natural. 100% natural, porque se hace un pulverizado, una deshidratación de lo que es el mango. Y entonces ya nada más se mezcla con la presentación del yogur. Miren, o sea, se ve, ya cambió el color amarillito. Ahí lo pueden ver. Y si se fijan, en el frasquito se ve blanco. Ajá, y ya cambió a amarillo. Pero veamos qué sabor tienen. Y lo más importante, los efectos benéficos a nivel del tracto digestivo, ¿no? Algo que les sepa rico, algo que les ayude bastante a nivel digestivo. Y obviamente que puede estar al alcance de toda la familia. Lo pueden tomar desde niños de dos años en adelante hasta los adultos mayores. Es una forma de desintoxicarnos, ¿no? Sí. Todos en casa. Empezar por el balance y equilibrio a nivel digestivo. Y obviamente buscar una desintoxicación idónea de lo que es nuestra alimentación. Obviamente a nivel de lo que es páncreas, de lo que es el hígado, de lo que es el colon. Y pues bueno, puede estar al alcance de toda la gente. Llamando al 55-33-27-70. Ahí está apareciendo en pantalla la información que les traemos, pues es bajo sus decisiones. Sin embargo, pues traemos especialistas, certificados, nutriólogos. Él es especialista en fisioterapia. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto pueden tener información al 55-33-27-70. Lo único que buscamos, pues es que estén bien, que estén en salud, que estén en bienestar. Por supuesto, ustedes y toda, toda su familia. David, un gusto como siempre. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Igualmente para ti, para tu familia y para tu papá, nos los saludas mucho de parte del programa. Muchas, muchas gracias. Ya nos vamos. Él es el doctor David Manrique, nutriólogo especialista en fisioterapia. Pueden contactarlo en el Facebook o Twitter como Nutricion Dave. Está apareciendo en pantalla. Y el 55-33-27-70. Nos vemos el día de mañana con un especial de diciembre. Vamos a hablar la importancia de los juguetes. Y también, cómo a través del juego podemos ayudar a nuestros hijos. Vamos a estar con Claudia Lizaldi, con varios, varios artistas. Así que no se lo pueden perder. Yo soy Edith Ties y les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. Radio TV CROC presentó.